La tendencia actual es valorizar a la persona en su potencial integral, es reconocer no solamente lo que sabe, sino también cómo aplica a sus conocimientos en su labor diaria. De ahí la importancia de estudiar los talentos humanos. En la ODA número 2 estudiaremos los diversos enfoques de las competencias, cualificación y qué son las competencias profesionales. El objetivo es examinar los tipos de competencias, conocer sus características, entender cómo se pueden desarrollar en la labor profesional a diario y a través de eso provocar también una reflexión interesante sobre la función que cumplimos los profesores a diario. Los invito a desarrollar las unidades propuestas en esta interesante unidad y estamos en total. Muchas gracias.